Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Con lo mío todo se mueve, la fiesta la llevo en mis redes Que soy la lena de los nendes, mi gente no se detiene Nadie se quiere, as soon as I walk in, fours are days I can't, right as my booties go Lift up your people, next is Puerto Rico, my legs to Mexico ¿Dónde está un gigante? Que soy la buche de la tecla ¿Dónde está un gigante? 1, 2, 3, 4 Esquina, esquina, esquina y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí No se detiene a nadie que se quiere ¿Dónde está un gigante? ¿Qué soy la buche de la tecla? Azul, are you with me? Say yeah, yeah, yeah 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5